Y continuamos con las acciones de esta segunda caída Conde D'Artov Jr. Viniendo de perder la primera con una variante de Rueca con toque de espaldas Torea el desquiciado Kraven al inicio de la segunda caída Otra vez Ya nada más les faltan los cuernos al desquiciado Kraven Pero ya se cansó de tanto Y empiezan los golpes Golpe, que golpe al plexo celular le acomodan a D'Artov Jr. Lo cruza, antebrazo poderoso al pón de D'Artov Jr. Y lo agarra con una patagota al centro Una discurita al centro del ring Y le sigue castigando la espalda Que castigo le acaba de poner hacia la altura del hombro Y pide otra Y obviamente empleando la rudeza todo lo que da el desquiciado Kraven Otro golpe al plexo solar Otro más Dos en línea que lleva D'Artov Jr. Lo cruza Un ángel que cae pesadamente Pesadamente cae el pón de D'Artov Jr. Yéndose muy superior hasta el momento del desquiciado Kraven Y ahí va el Jr. Se para en seco Le da una patada de reversa Una variante Entre hileta y vuelta con lástigo Y se lo alcanza a llevar Pero se le zapa en el viaje Y qué patagota le acomoda A Bartóv Jr. Avanza hacia la esquina contraria Y salto del tigre fenomenal Toma Kraven Un rodillazo a la parte baja del estómago Duplex con puente Segunda caída